secundaria, Mauricio Macri, porque no era su fiesta, porque ganó un radical en una alianza coyuntural en Mendoza. Y por eso pone todas las expectativas y toda la carne del asador en la elección del próximo 5 de julio, aquí en la capital federal, Mauricio Macri, como una necesidad política imperiosa de tener un buen resultado que oxigene su candidatura presidencial. Pero hablábamos al inicio de Felipe Solá, que ayer tuvo definiciones tajantes sobre la política. Y sobre los que se fueron del Frente Renovador, esto decía anoche Felipe Solá. ¿Se bajó su tosia que estaba en ese acto, al lado de Maza? No, no, esos no se bajaron, esos huyeron. ¿Y por qué huyeron? Tomaron las garrochas y tomaron el piro. ¿Por qué huyeron? Porque son cagones, digamoslo de una vez por todas, pero son cagones huyeron. Cagones nunca faltan. Porque no se bancaron la operación. Pero claro, el Citarroza dice, vení patria y mirá que para amargo van a sobrar. Amargo sobra. Se fueron porque por un bizcocho matan a la vieja. Es decir, vieron unos mangos en frente y la posibilidad de salvar el corralito que tenían y se tomaron el piro. Es evidente porque se fueron. Pero la vergüenza, nosotros tenemos que explicar lo que se fueron. Tienen que explicar lo que se fueron porque son cagones, no nosotros para explicar. Bueno, ahí está. Se fueron por cagones. En obvia alusión también a Francisco de Narváez, ¿no? Y sobre Macri, que lo hablábamos con Pablo Ladaga, porque Felipe Solá viene sosteniendo como que el macrismo y el pró están conformando una nueva agrupación o una nueva etnía.